Es broma, aparte, es para que lo leáis y que si queréis os suscribís o lo que sea y ya suba el post y ya lo tenéis. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuatro equipos se van a enfrentar, dos y dos, y consiste en que uno de cada equipo se va a colocar dentro del área. Para conseguir un punto, tenemos que realizar un pase a cuatro que está dentro del área, y cada vez que conseguimos un punto, el que está dentro del área se cambia para un compañero. Hay un máximo de cinco pasos con el balón en la mano, y si se cae el balón al suelo, se cambia de posición al equipo, ¿vale? Y por lo pronto creo que ya. Si alguno no cumple alguna norma, se sale del campo y hace 20 y ya pinta. ¿Y hace qué? 20 y ya pinta. O sea que si uno se le castiga con ejercicio. No es como castigo, es por... Es una actividad alternativa. Es motivación alternativa. Y motivadora. O sea, es castigo en el sentido de que como no ha favorecido a su equipo, en ese sentido, no hay ni en otro sentido. Bueno, ahora es para cada equipo. Al no favorecer a la equipa, ¿se favorece a su mini? Exacto. Bueno, total, a más de los cuatro equipos, ¿vale? Verí, dime lo que no me gustaba. Tres, bueno. Muy bien, Ángel. Ángel, buenos días. Dos. Del uno al cuatro. Vale, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres típicos. Uno y dos. Uno y dos. Nosotros pone los uno aquí y dedos para pez los cuatro. ¡Cuatro! Tres. 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 ¡Sergio! ¡Por favor, jodelo! ¡Nerida, cariño! ¡No! ¡No! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Cuatro! ¡Oye, cuatro! ¡Cuatro! ¡Aquí van a dar más zonas de junta, ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¡Vamos! ¡La pierna, la pierna! ¡Vamos! 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 ¡ are期 maestro big'an be Smith ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos esa vez! ¡Lacamos nosotros Rodrí! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Benchana... ¡Estruo! ¡Se acerdan! ¡Gracias, Ana! ¡Gracias! Uno, dos, cinco, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco y... ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto.